y ahora Costa Verde TV presenta directo al pueblo con el reconocido periodista Rubén Santos Costa Verde TV contigo en todo bien buenas noches buenas noches amigos televidentes de este su espacio directo al pueblo el cintillo señor director para empezar buenas noches señores formalmente bienvenido a este su espacio directo al pueblo estamos en vivo desde Río San Juan República Dominicana a través de Costa Verde TV y Río 81 FM el canal que está contigo en todo recuerde que estamos en vivo desde Río San Juan frente a Rompeolas en esta ciudad hoy tengo el nuestro invitado que ya está aquí listo para hablar directo al pueblo pero antes quiero agradecer en este viernes 21 de octubre a nuestros patrocinadores que hacen posible que lleguemos a todos ustedes recuerden que estamos llegando una fina cortesía gracias al diputado por la provincia María Terinidad Sánchez Jorge Caboli que es el diputado que habla por ti el diputado comprometido con la provincia comprometido con el país el diputado Jorge Caboli ese sí es bueno también estamos llegando gracias al supermercado Fermín García la tradición al comprar en Río San Juan supermercado Fermín García supermercado Fermín García es la tradición al comprar en Río San Juan ahí usted encuentra todo para la canasta familiar en el supermercado Fermín García usted puede encontrar también la canasta y si quiere pasar un momento agradable tiene que hacerlo en el supermercado Fermín García porque tenemos nuestra cafetería con los tragos exquisitos trago fino trago bueno para que pase un momento a cuerpo de rey con aire acondicionado y en el supermercado Fermín García también estamos llegando gracias a Manuel Valbuena que hace posible este espacio directo al pueblo Manuel Manuel Valbuena quien es aspirante a la alcaldía municipal de Río San Juan e invita a inscribirse en el partido la fuerza del pueblo Manuel Valbuena aspirante alcalde de Río San Juan ahora sí señores entramos a su programa directo al pueblo y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado que es directo al pueblo nuestro invitado en Manuel Medina él es el director del de del liceo antorcha del futuro de esta ciudad de Río San Juan también es un profesor activo se maneja un poco entre los partidos ha sido del PLD y pero esa parte vamos a dejarlas a un lado para tal vez tocar algunas pinceladas es un profesor entregado a la educación de nuestro pueblo ha transformado la educación del liceo antorcha del futuro viene haciendo una gestión de calidad brindando el pan de la enseñanza con orden orden sobre todo y hablando de ese orden esta noche en Manuel nos va nos va a hablar sobre las nuevas medidas que ha tomado el liceo antorcha del futuro de esta ciudad de Río San Juan que pertenece al distrito educativo 1403 bienvenido en Manuel Medina a este espacio directo al pueblo sirven gracias nuevamente por invitarme a tu programa directo al pueblo y estamos aquí para responder cualquier inquietud sobre las medidas que el equipo de gestión va a tomar dentro de unos días para mejorar lo que es como tú acabas de decir la calidad de la educación de nuestro liceo que es la casa de estudio de mayor calidad o así decirlo de nuestro municipio de Río San Juan. Así es Manuel esta noche estaremos hablando con la gente porque el que viene a este programa este canal Costa Verde TV siempre tiene la responsabilidad de hablar directo al pueblo con sus gentes con los alumnos las alumnas los padres madres y doctores que nos están sintonizando usted está dispuesto esta noche a hablar directo al pueblo? Claro que sí Rubén como tú ayer diste cobertura sobre un anuncio que hicimos de medidas que pensamos tomar dentro de 15 días hoy estamos aquí con la responsabilidad de responder cualquier inquietud que tenga la audiencia de tu canal y de tu programa y estamos dispuestos a contestar las preguntas necesarias y con la mayor claridad posible que nos permita el señor. Entonces vamos a empezar por esa parte hablándole a la gente cuáles son las nuevas medidas que ha tomado el equipo de gestión conjuntamente con usted como ejecutivo el que ejecuta en el liceo antorcha del futuro hablemos de eso. Mira Rubén nosotros como equipo de gestión del liceo antorcha del futuro y con la anuencia de la directora clemencia fernández hemos decidido tratar con la ayuda de los padres si ellos lo permiten así normalizar la entrada al liceo en la hora prudente las personas que transitan de siete y media a ocho ocho y veinte han notado que un gran flujo de estudiantes después de las ocho de la mañana están camino al liceo nosotros hemos querido implementar y así lo vamos a hacer con Dios mediante que todo estudiante que llegue después de las ocho de la mañana tendrá que buscar o llamar a sus padres para que nos den una explicación el por qué sus hijos están llegando después de las ocho ocho y veinte ocho y quince ocho y media de que van a llegar temprano al liceo tú entenderás Rubén que y entendemos así nosotros que hay muchos padres que tienen un trabajo y salen temprano y confían en sus hijos de que van a llegar temprano al liceo pero no es así hay muchos estudiantes que ya después de las ocho ocho y veinte ocho y quince ocho y media quizás hasta las nueve de la mañana y nosotros no le negamos la entrada al centro educativo solamente queremos que nos expliquen el por qué llegan tan tarde al liceo Antocha del futuro. ¿Cómo van ellos a explicar eso? Esa forma de dónde se quedan? ¿Qué mecanismo han tomado ustedes para que ellos expliquen dónde se quedan? Mira, estas dos semanas que hemos estado trabajando conjuntamente con el profesor Méndez, que ahora está ungiendo la función de encargado de disciplina, lo estamos orientando para que ellos lleguen temprano porque no se pueden tomar medidas si los estudiantes no la conocen, eso es lo primero. Entonces nosotros lo llevamos a salón de acto y lo orientamos en por qué deben de llegar temprano. Un estudiante que llega después de las ocho y quince, en noventa por ciento de los casos está ausente la primera hora y los padres dicen, pero mi hijo está en el liceo, pero ¿por qué está ausente la primera hora? Porque llegó tarde. Cada maestro tiene la postestad y así lo deciden ellos de pasar lista a primera hora. Entonces nosotros le estamos llamando a partir de los quince días de plazo que le hemos dado, nosotros vamos a proceder a llamar a cada padre que quede, sus hijos queden fuera para que nos expliquen y ellos entiendan que si su hijo sale a las siete y veinte, no se justifica por qué llega a las siete, ocho, cinco, ocho y veinte, ocho y quince a nuestro centro educativo. Queremos evitar situaciones que quizás se estén dando y nosotros somos la casa de estudio que debemos velar y respetar la confianza que el pueblo de Jerusalén le ha brindado al liceo Antorcha del futuro. ¿Tienen ustedes conocimiento donde se quedan esos estudiantes? Muchos estudiantes se quedan o van a un paso de tortuga, como uno le dice, por no participar en lo que es el acto cívico. El acto cívico es obligatorio en todas las instituciones públicas, mayormente en educación, y nosotros estamos buscando la forma de rescatar lo que es el acto cívico. No me da vergüenza decirlo que el noventa por ciento o el noventa y cinco por ciento de los estudiantes no dominan el himno, no dominan el himno. Entonces, nosotros estamos enfocados que cada estudiante que sea del liceo Antorcha del futuro domine y cante lo que es el himno nacional en cualquier parte que le toque estar. Ok, ya en ese sentido, ¿se han comunicado ustedes con los estudiantes aula por aula para ir orientando al respecto? El profesor, los profesores de educación física, educación artística, perdón, y los maestros de ciencias sociales, a primera hora todos los días están ensayando y poniendo la música instrumental a todos los estudiantes para ensayar. Pero me refiero a la nueva medida que va a tomar. No, no, claro, claro. Ya la han comunicado. Sí, sí, eso es desde que se empezó. Lo primero que hicimos fue colocar un letrero donde dice, la hora de entrada del centro educativo es a las 7 y 45 y salida a las 4 de la tarde. Muchos dirán, no solamente para los estudiantes, no, la primera palabra que dice, para maestro y estudiante. Porque nosotros como docentes somos los primeros que debemos de llegar al centro educativo para dar el ejemplo. Y por eso estamos tratando primero de concientizar tanto a los maestros, tanto a los estudiantes, tanto a los padres, tanto a la comunidad educativa de que sus hijos deben de llegar antes de las 8 de la mañana para poder dar fiel seguimiento a lo que es el acto cívico como manda nuestra constitución. ¿Tienen ustedes conocimiento de dónde se quedan esos estudiantes al no llegar a la hora acordada al plantel? Bueno, en el 90%... ¿O le dan ustedes, lo monitorean ustedes? Ahora mismo le estamos dando monitoreo. El 90% del estudiante, como dije anteriormente, van a un paso de tortuga para no participar en lo que es el acto cívico. Ese es el gran inconveniente que tenemos. Muchos estudiantes llegan, quieren quedarse fuera por no participar en lo que es el acto cívico. La función de nosotros en este caso es motivar y crear conciencia. El acto cívico, eso es lo que nos identifica a nosotros como dominicanos y poder rescatar lo que es la dominicanidad que tanto hace falta en este pueblo. La ley general de educación establece ese orden que ustedes están implementando y que quieren que los estudiantes ya a las 7 y 45 estén en el izamiento de la bandera. Ese acuerdo que ha hecho el distrito educativo 1403 de esta ciudad conjuntamente con ustedes como liceo, ¿o no están ustedes violando la parte del estudiante? No, mira, primero la constitución le garantiza lo que es la educación, no importa en cuál de los espacios se esté dando. Pero nosotros como centro educativo, apegado a la norma de convivencia, podemos adaptar normas internas que no violen los derechos de educación de los niños. Y parte de eso es que sus niños, los jóvenes lleguen temprano para poder aprovechar las todas las horas de clase, que son de 45 minutos, lo que no son de jornada extendida, que llegan hasta las 12 y 45. Entonces es la única forma que nosotros podemos garantizar lo que es hora calendario, 45 minutos hasta las 12 y 45 de esos niños para poder aprovechar lo que es el calendario escolar y la enseñanza, que es lo más importante. Y hablando precisamente de este tema de organizar la llegada de los estudiantes que lleguen a las 7.45 al liceo, porque el orden empieza por casa, los maestros están alineados, están llegando a tiempo al liceo, ¿no se están quedando fuera o se están quedando para llegar después del proceso? Hay padres que dirán, el director Méndez y unos cuantos maestros a las 8 de la media quedan fuera. No, yo en Manuel Medina llega a las 7 de la mañana, el profesor Méndez llega a las 7 y 20 y esperamos que todo el proceso se desempeñe fuera del plantel para ver cuáles estudiantes y darle garantía a los estudiantes de la zona rural, de la zona rural, que la mayoría de ellos tienen un ticket de pase, porque no podemos castigar a las personas que habían retirado del pueblo y así les garantizamos la entrada sin ninguna, sin ningún tipo de problema para que ellos puedan ingresar a lo que es el centro de la zona rural. Muchos padres ven que Manuel Méndez se queda afuera. No, nosotros llegamos a Manuel, mayormente en este caso, llega a las 7 de la mañana al liceo, todos los días. Y ahí le damos fiel cobertura a los estudiantes que llegan antes o después del proceso de llegada. Los estudiantes, ¿cómo han recibido esta nueva adaptación? Porque ahora hay que levantarse más temprano. Sí, nosotros lo que queremos formar, Rubén, es una cultura de responsabilidad para los compromisos laborales, porque nosotros solamente no formamos para la educación, también estamos formando estudiantes para una vida laboral. Los estudiantes que no se pueden someter de llegar antes de las 8 de la mañana a un centro educativo, tampoco se van a someter por el momento a llegar al trabajo antes de las 8 de la mañana. Aquí todas las empresas, mayormente el 90% de las empresas en el país, su hora de entrada es a las 8 de la mañana. Entonces es una cultura que queremos romper para que esos estudiantes cuando salgan de Río San Juan, no les sea tan difícil adaptarse a lo que es un cumplimiento de horario. Y por eso los maestros, el equipo de gestión, el distrito, están totalmente de acuerdo, la AMA, están totalmente de acuerdo, muchos padres están de acuerdo con la medida que se están tomando, que no le estamos negando la educación ni la entrada a los estudiantes. Solamente le estamos pidiendo una explicación de por qué llegan tarde. La mayoría está de acuerdo y hemos visto en las redes, tras la información que nos diste como medio, algunas reacciones, ¿cómo lo han tomado ustedes? ¿Eso viene a tumbar el pulso o viene a motivar o se quedarán ustedes paños tibios o paños calientes? Eso no motiva a seguir hacia adelante, porque yo siempre soy de la persona que dice que la persona que no conoce un tema no puede opinar sin antes buscar la fuente, la fuente de información necesaria para poder opinar de un tema. Ayer en las redes sociales, después de la entrevista que usted cordialmente no hizo, muchos, incluso maestros, personas del pueblo que han trabajado en diferentes instituciones, han tomado la medida a media. Pero cuando usted trabaja en un banco, por ejemplo, aquí en Río San Juan, el banco de Escocia, en Reserva, la agrícola. ¿Valga la payola? Sí. Tienen una hora de entrada, punto. Si llegó después de la ocho, usted tiene una monetación. La persona que trabaja en Bahía tiene una hora de llegada, punto. Tiene una monetación. Entonces, ¿por qué es educación? Educación es lo primero para poder romper el esquema, el esquema que tenemos en muchos de los casos, los dominicanos, de incumplimiento de horario. O sea, hay que empezar por los hijos, los padres, que si se levantan a las seis, que se levanten a las cinco y cuarenta y cinco para que vaya al liceo. La persona, mira, Rubén, un dato curioso. La persona de los campos son las personas que primero llegan al centro educativo. Lo primero, los que están alrededor del centro educativo, son los que último llegan. Los estudiantes, entonces los padres están ahí. Entonces, es motivar a los padres, romper el esquema. Ah, que mi hijo se levantó tal vez. No, vamos a levantarlo temprano para que llegue y pueda aprovechar el pan de la enseñanza. Y el personal administrativo de apoyo, el personal de apoyo logístico, ¿también está establecido esto? O ellos tienen un horario diferente? El personal administrativo tiene un horario diferente. Ellos deben de llegar al centro de seis y media a siete de la mañana. ¿Por qué de ese horario? Porque cuando los estudiantes llegan, el centro educativo tiene que estar limpio. No podemos empezar una jornada de limpieza con los estudiantes en el aula. Entonces, ellos llegan de seis y media a siete, siete y diez. Cuestión de que le dé tiempo mantener el área higiénica de todo el espacio del centro educativo. Y los maestros en estos momentos, ¿cómo está la armonía en el liceo? ¿Cómo está la armonía? ¿Cómo se ha mantenido en Manuel, en la dirección de esta institución educativa, la más alta, en materia de educación de Río San Juan? Bueno, es una pregunta que quizás no pueda contestarla. Porque serían los maestros que deben de opinar en ese caso. Pero en Manuel particularmente entiende que nosotros tratamos de ser equilibrados con todos los docentes. Allá se le da la apertura a todos los docentes. Que vayan a la dirección, que vayan a buscar cualquier información. Pero lo más recomendable sean los maestros que estén viendo de esa respuesta. Ok, ok. Pero ¿se siente la integración de los maestros y las maestras? El 98% de los maestros se ha identificado con esta nueva medida y estamos trabajando a la par. Son cositas, pero a la raíz de que se va a desarrollar, nos vamos unificando en un solo criterio, que es la educación de Río San Juan. Vamos a hablar de la conducta de los estudiantes en el liceo. ¿Cómo está? ¿Hay bobo? ¿O qué se está moviendo en el liceo? No podemos ser ajeno a una realidad que está viviendo en el municipio de Río San Juan. Y no solamente en el municipio de Río San Juan. El país y el mundo. Pero a pesar de todos los niños y jóvenes y adolescentes del liceo de Antioquia del Futuro mantienen una conducta adecuada para la gran, la magnitud de estudiantes. Nosotros tenemos una matrícula en estos momentos de 742 estudiantes. Y gracias a Dios uno se maneja, los estudiantes respetan a los estudiantes, a los maestros, a sus propios compañeros. Y se puede decir que la armonía entre estudiantes, personal, maestros, es muy buena. Estamos trabajando para que sea mejor. Pero es muy buena. Los muchachos ahora mismo están movilizándose a las aulas en la hora del cambio de asignatura. ¿Cómo lo están haciendo? No. El año anterior teníamos la modalidad de que los estudiantes fueran los que rotaron. Pero hoy en día empezamos, cambiamos la modalidad. Que sean los maestros que vuelvan a rotar para darle menos espacio y menos desorden en el sentido de que se pierda menos tiempo para que los estudiantes sean los que estén en el aula. Y los maestros, como somos menos, sean ellos que se muevan a cada aula. Cada maestro es el que está rotando en este momento. Toda institución debe de manejarse con los fondos. Y sabemos que a través de la Junta de Centro llegan algunos recursos al liceo. ¿Están llegando el dinero del Estado, del ministerio? ¿Están llegando el dinero? Sí, sí. Hasta el momento las transferencias están llegando. O sea, nosotros no podemos decir que no están llegando. Todo lo que se necesita gracias a la transferencia del ministerio se está supliendo a los maestros. Tú sabes que nosotros en este caso no tenemos cuenta propia. Dependemos del distrito. Entonces, a veces se dificulta algún material. Pero sí nosotros como centro educativo le estamos supliendo a los estudiantes, a los maestros las necesidades necesarias, no las que se entiendan, necesarias para mejorar la calidad de la educación. Por ejemplo, ¿en qué se invierte ese dinero que entra a las escuelas y justamente al liceo? Por ejemplo, mira, lo que más se invierte allá es en el líquido el agua. Allá diariamente nosotros estamos consumiendo alrededor, por el tiempo de calor, unos 15 galones de agua que es el, gracias a agua grigrí que nos da ese crédito. Y mensualmente nosotros estamos consumiendo 150 o 200 galones de botellones de agua. Aparte de los materiales que se le suplan a los maestros, la copia, la tinta y todo lo que tiene que ver con mantenimiento del centro educativo. Hay que resaltar, Rubén, resaltar que allá funcionan cuatro centros educativos. Está la Vespertina, Raquel de la Rosa, prepara Nocturno y prepara Sabatino. Pero nosotros como el que tiene mayor flujo de estudiantes es que nos toca asumir la mayor cantidad de gasto en lo que es el mantenimiento del centro educativo. Allá, por ejemplo, cuando se está dando acondicionamiento al área verde, lo hacemos en conjunto, pero la mayor responsabilidad es el centro educativo Antorcha de Futuro. ¿Eso lo maneja usted solo como director o hay un equipo? Hay un equipo, hay una junta y nosotros prácticamente dependemos del distrito. Nosotros buscamos cotizaciones, buscamos los materiales, pero dependemos del distrito. El distrito es que emite los cheques porque no tenemos cuenta propia. Y ahora con la distribución de los uniformes y todo eso que ha llegado, los útiles escolares que precisamente llegaron un poco tarde por parte del gobierno, ¿llegaron allá los útiles? No, debemos aclarar que para el nivel secundario el ministerio no tiene previsto donar o suplir el uniforme a los estudiantes de nivel secundario. ¿Y si hay una necesidad de un estudiante con descansos recursos y no tiene el cuaderno, del dinero que llega pueden ustedes o le facilitan ustedes? No, no, allá estudiante que necesita un cuaderno, un lápiz, una regla, un lapicero, allá se le suple porque se le debe de garantizar. No le podemos garantizar a los 742 estudiantes, 10 cuadernos, 8 cuadernos, pero sí el estudiante que uno evalúa, que tiene la necesidad de un lápiz, una borra o un kit educativo, nosotros como centro educativo se lo suplimos. ¿Hay hambre en el liceo? ¿Está llegando el almuerzo? ¿Está llegando la leche? ¿Está llegando el pan? ¿El desayuno? ¿Hay hambre en el liceo? ¿Qué hay en el liceo respecto a eso? En el liceo no hay hambre. Ahora tenemos, gracias a Dios y gracias... ¿Están prendida la estufa entonces? Ahí están prendida la estufa y de muy buena calidad, igual que los suplidores que estaban anteriormente. El liceo de Antocha de Futuro ha tenido la ventaja que los suplidores que hemos tenido han sido muy buenos. Y los estudiantes, los estudiantes que comen, les gusta la comida. Le hago un llamado a los padres que vayan, que vayan a probar lo que es... Atención a los padres, atención a los padres, llamado por Manuel Medina, Manuel Medina, llama a los padres. Atención a los padres del liceo Antocha del Futuro, un llamado a los padres por parte del director, adelante. Que vayan al liceo Antocha del Futuro a consumir el almuerzo que se les está dando a sus hijos. ¿Por qué le hago este llamado? Porque muchos padres dicen a sus hijos que no comen porque la comida es mala. Yo les exhorto que vayan y aprueben la comida. Porque nosotros no lo podemos obligar a que se quede. Y tú sabes Rubén que nosotros tenemos la dificultad que trabaja una escuela despertina. Entonces a las 12.45 debemos de abrir la puerta para que la despertina empiece a recibir sus estudiantes. Y en ese trayecto de abrir hasta las 2 de la tarde, muchos estudiantes van a la casa y dicen que no comen porque la comida es mala. Yo les exhorto a esos padres que vayan y aprueben, coman con sus hijos. Y si no les gusta, aceptamos sugerencias y la podemos transmitir a la suplidora, en este caso, que es la encargada de mejorar la calidad de la comida que se le está sirviendo a sus hijos. ¿Quién está supliendo el liceo? Ahora mismo está supliendo nuevamente la joven Carmen Lorena. Carmen Lorena. Que esa era la anterior. Anteriormente estaba Wilson y después ahora está ella nuevamente Carmen Lorena Hidalgo. ¿Tiene conocimiento del caso de Wilson que dice que lo dejaron fuera? No, no, no. Ese caso tú sabes que es un caso burocrático, según entendemos. Cada quien depositó sus documentos y el que tuvo mayor oferta fue el que pudo calificar o se haría asignado a esa parte, de la parte burocrática del ministerio y navíes. No tenemos conocimiento porque... ¿Él se comunicó con usted sobre...? No, no hemos hablado que en un momento que lo dejaron fuera, pero cada quien es una parte burocrática del gobierno. ¿Usted no interviene en eso? ¿No interviene el distrito? ¿No interviene el partido? ¿No le pasan el color blanco? No, no, no. Eso es una parte... Hasta donde yo tengo entendido es una parte burocrática que hace mejor oferta y tiene mejor capacidad de suplir los alimentos es que le asignan. ¿Qué se está comiendo ahora en la actualidad en el Liceo Antorcha del Futuro de Río San Juan? ¿Qué se está comiendo? Mira, en este nuevo menú hay algo muy bueno porque ahora mayormente no es carne. A los jóvenes les gusta la carne. Antes cuando estaban los jóvenes dos años atrás era mucho huevo, mucha sardina, mucho codito, espagueti. Ahora mayormente es carne, jerez, pollo y cerdo. Sancocho se les está dando sardina un día a la semana, huevo un día a la semana. Y hay que aclarar, Rubén, nosotros los dominicanos tenemos la cultura nutricional que uno entiende que debe de suplir. Nosotros lo que nos gusta es la carne. Y el menú que prepara Inavi es un menú estudiado y analizado por personas encargadas y especialistas en lo que es la nutrición. Porque la carne es buena, pero todos los días no es saludable. Entonces ese menú que tiene Inavi es estudiado y analizado por personas conocedoras de la nutrición. Y con relación a la Escuela Vespertina Antorcha del Futuro o Raquel de la Rosa ya, ahora porque ya la nombraron con ese. ¿Cómo va la construcción de la Escuela Raquel de la Rosa que tiene paralizada o tiene a media la jornada escolar extendida del Liceo Antorcha del Futuro? Bueno, Rubén, hasta donde yo tengo entendido al ingeniero Félix Triga, le han depositado o le van a depositar cierta cantidad de dinero para tratar de que la culminación de esa escuela sea para diciembre. Y así nosotros, el Liceo Antorcha del Futuro, poder empezar 100% lo que es la jornada extendida. Pero hasta donde tengo entendido, el ingeniero Félix está haciendo todo lo posible por culminar lo que es la construcción de la Escuela Raquel de la Rosa. ¿Están ustedes mancomunados los dos centros para que se dé la apertura de esa escuela y que el Liceo Antorcha del Futuro pueda iniciar? Porque ustedes todavía no han tenido la oportunidad de trabajar jornada escolar extendida de forma abierta. Sí, nosotros, la directora actual, Leida Medina, cariñosamente Karina, siempre hemos comunicado y siempre hemos llevado una armonía para buscar la mejor solución y que los niños, tanto de la vespertina como del Liceo Antorcha del Futuro, sean los beneficiados. Bueno, nosotros estamos a la espera de que Raquel de la Rosa pueda ser concluida para nosotros empezar y quizás que estamos aprobados ya como un politécnico en arte, poder empezar en un año o dos años lo que sería el politécnico en el Liceo Antorcha del Futuro en modalidad en arte hasta el momento. La Escuela Raquel de la Rosa ha hecho manifestaciones. ¿Ustedes se han unido? ¿Han estado ahí apoyando las manifestaciones, las protestas, en busca de que se concluya la construcción de este centro educativo para que ustedes puedan trabajar de forma extendida? Sí, mira, en un momento determinado, dos, tres años, cuatro años atrás, se hizo un mini paro para apoyar lo que fue, lo que era la culminación de la Escuela Raquel de la Rosa. Pero sí, nosotros siempre hemos dicho que la mejor forma de protestar es el diálogo. Siempre estamos buscando el diálogo con la directora Clemencia Fernández y con las autoridades del lugar para que la escuela vespertina pueda ser culminada. Porque yo soy de lo que digo, suspender la docencia de los estudiantes no garantiza que se va a culminar. Primero nosotros como empleadores públicos y Ministerio de Educación debemos de garantizar lo que es el pan de la enseñanza. Y suspendiendo la docencia no se le garantiza lo que es el pan de la enseñanza al pueblo de Río San Juan. Así es, mira, estamos llegando a una fina cortesía en este conversatorio directo al pueblo con Emanuel Medina, director del Liceo Antorcha del Futuro de esta ciudad de Río San Juan. Estamos llegando a una fina cortesía. Gracias al diputado por la provincia María Trinidad Sánchez, Jorge Caboli, que es el diputado que habla por ti. El diputado Jorge Caboli, legislando por una mejor provincia, por un mejor país. También gracias a la diputada Priscila de Óleo, que tiene amor por María Trinidad Sánchez, a la diputada Priscila de Óleo. También estamos llegando a una fina cortesía. Gracias a Manuel Balbuena, quien es aspirante a la Alcaldía Municipal de Río San Juan. Y te invita a inscribirte en el partido La Fuerza del Pueblo. Manuel Balbuena, aspirante a la Alcaldía Municipal de Río San Juan. También, por supuesto, llegando gracias a Supermercado Fermín García. Supermercado Fermín García. La tradición al comprar en Río San Juan. Estamos ubicados en la misma parada de esta ciudad. Supermercado Fermín García. Ahí usted, si quiere hacer una compra, ahí está todo fresco para la canasta familiar. También si quiere pasar un momento agradable, un momento en familia, pues tenemos nuestra cafetería en el Supermercado Fermín García SRL. Recuerde, Supermercado Fermín García. Es la tradición al comprar en Río San Juan. Si va a hacer la compra, en Supermercado Fermín García. Si va a pasar un momento en familia, Supermercado Fermín García. Ahí están las atenciones de Marieli. Ahí en el Supermercado Fermín García. También agradecer a los que están en sintonía a través de nuestras plataformas. Hilda Santos está ahí, mi tía. También Noelia Rodríguez, Héctor Vargas, desde La Tierra, dice buenas noches. Rubén, ¿cómo están? Marilín Jiménez, La Bombera. Esa sí es buena, Marilín Jiménez. Nos envía corazones. Casimiro Silverio está viendo el programa. Fiordaliza Ferreira está con nosotros. Samuel García Morillo, ese sí es bueno, está ahí. Jaroni García está con nosotros. Manuel Balbuena con nosotros en sintonía. Freddy García, desde Buenos Aires, con nosotros, viendo el programa. También Jorge David Guzmán está con nosotros. La doctora Wilma Suero, que es la doctora solidaria. La doctora del pueblo está ahí con nosotros. Minim Benavides, esa sí es buena. Minim Benavides. Así que sigan compartiendo la transmisión en estos minutos que nos quedan, conversando con el director del Liceo Antorcha del Futuro de Río San Juan. En Manuel, también hablar de la cultura de nuestro pueblo. Cuando se habla de la educación hay que hablar de la cultura del pueblo, porque ustedes son los que llevan ese propósito de desarrollar la cultura de nuestro pueblo, Río San Juan. ¿Cómo está la cultura en el Liceo Antorcha del Futuro? ¿Qué están haciendo ustedes para levantar lo que puede salvar a nuestro pueblo y nuestro país? Mira Rubén, nosotros como Liceo Antorcha del Futuro, nuevamente queremos rescatar lo que fue la Coral, que en un momento determinado fue una luz brillante, se puede decir la antorcha mayor que tuvimos en el municipio de Río San Juan. La estamos rescatando gracias al profesor Edwin Niese. Estamos también dando talleres de cultura, pintura, y queremos e invitamos a todos los artistas que vayan a apoyar a la cultura de Río San Juan, a que vayan al Centro Educativo Antorcha del Futuro, porque nosotros le tenemos un espacio. No solamente a la cultura, también le estamos dando el espacio al Club de Leones, al hospital, a todas las instituciones. ¿Qué están haciendo ellos, el Club de Leones, el hospital, esas instituciones? Por ejemplo, hoy mismo, hoy mismo el doctor López, juntamente con el Club de Leones, nos dio una charla magnífica sobre el cáncer de mama a un grupo de jóvenes para ser multiplicadoras de ese mal. Que la gente dice, ah, el cáncer de mama no, pero el cáncer de mama es, hay una alta positividad en las madres, no solamente en el sexo femenino, también en los hombres. El cáncer de mama no solamente le da a las damas, también a los hombres nos da el cáncer de mama. Entonces, el doctor López, conjuntamente con la doctora Tati, un grupo de representación del Club de Leones, dieron una charla ayer, específicamente el Banco Banfondesa, nos dio una charla de cómo ahorrar, cómo ser creativos, cómo ser emprendedores en esa parte. La Junta Central Electoral, el martes, también nos dio una charla de motivación para el primer voto, sin política. Pero ese primer voto, ¿eso te ayuda a decir? Sí, no, es orientar a los estudiantes del primer voto, ¿por qué votar y cómo votar? No se le dijo, no, tiene que votar para aquí el partido, no. ¿Por qué la importancia de ir a las urnas para poder elegir lo que ellos entiendan que es mejor para ellos y para el país? No partidariamente, sino enseñarle a votar la importancia. Educación electoral. Exactamente. Así es, mire, está viendo el programa, el Freddy Burgos, él es el presidente del PRM, está ahí con nosotros. Dice aquí presente, Freddy Burgos, ese sí es bueno. También Carmen Estrella, dice buenas noches para esas excelencias de jóvenes orgullosos, orgullosos de ustedes. Miguel Mora, desde la, ay, está la gente de Supercolmado Mora, Miguel Mora, suplidor del Estado, también de la Comida. Está haciendo un excelente trabajo, Miguel. Sí, sí. Un joven emprendedor y hay que apoyarlo. Bueno, seguimos conversando con Manuel Medina, director del Liceo Antorcha del Futuro de esta ciudad de Río San Juan, un hombre entregado a la educación de este pueblo, trabajador, solidario y entregado a la juventud. Bueno, hablando de la juventud, también la parte muy importante, la parte de la formación integral humana y religiosa, ¿se está manejando eso o ustedes lo dejaron a un lado? No, 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 no. La parte de formación integral humana y religiosa, como uno lo que dice, la formación que se le da en el liceo, ahí tenemos el maestro Tony Eusebio, diácono de la iglesia. Ese sí es bueno. De la iglesia, entonces, nosotros estamos involucrados en todo el proyecto de vida de los jóvenes, de una forma, claro está, hasta que ellos no lo permitan. El maestro de formación y el liceo llega hasta que los jóvenes no lo permitan. Pero nosotros siempre buscamos la oportunidad de orientar, no solamente de formación, sino también de parte del departamento de orientación y psicología. Ahí tenemos a América, tenemos a Aria, tenemos a Eladio, un maestro nuevo, con mucha capacidad, ambas y él. Y estamos siempre buscando la alternativa de esos jóvenes que necesitan un apoyo. Y nosotros estamos para eso, para brindarle quizá ese apoyo. Y no solamente Rubén, a los estudiantes, también a los padres, también al personal administrativo, también a los docentes. Porque muchas personas piensan, ah, son docentes, no tienen problemas, claro. Un docente quizá tiene más problemas que la misma familia. Y debe de tratar el problema personal, el problema de clase, el problema del entorno. Y es uno solo. Entonces, el maestro también necesita ese apoyo, psicoemocional, psicopedagógico, para poder tratar con esas emociones que en un momento determinado agobian a uno como persona. Claro, claro. También está viendo el programa con nosotros Alexander Pérez. Alexander Pérez dice, saludo Alexander, excelente programa, dice Alex. Alex Peña es el gestor presidencial. Y también presentó su aspiración a la sindicatura de Río San Juan. Mira, Rubén, ahora que tú mencionas eso, mira, Río San Juan tiene una gama de oportunidades de personas con mucha capacidad para dirigir lo que es el destino del municipio de Río San Juan. Yo siempre he dicho, Río San Juan lo que necesita es un programa municipal, donde todas las fuerzas políticas convergen para poder desarrollar lo que es el municipio de Río San Juan. ¿Está usted como director del liceo abierto a participar de un programa así en el futuro? Yo estaría abierto a votar ideas. Por el momento no tengo aspiraciones a ningún cargo electivo. ¿No tiene aspiraciones a ser alcalde o regidor? No, no, por el momento no tenemos esas aspiraciones. Pero sí estamos abiertos a colaborar, a colaborar para el desarrollo de lo que es el municipio de Río San Juan. Río San Juan desarrolla cuando las fuerzas políticas puedan converger sobre un solo propósito, que es el desarrollo de Río San Juan. ¿Qué sientes tú de las autoridades? Hablando ya fuera de un pequeño ping-pong, hablar un poco de la vida ya personal tuya, para aprovechar el momento, ¿qué sientes de las autoridades actuales? ¿Están unificados? ¿Hay división? ¿Hay aislamiento? Bueno, el partido actual que está dirigiendo la alcaldía del municipio de Río San Juan, hasta donde se ve, no tenemos un vínculo cercano a ellos, se nota que tienen una coalición bien formada dentro de su propio entorno. El ayuntamiento se ve que está fortalecido. Eso es lo que se puede ver fuera. Ahora bien hay que ver lo que está dentro, cómo se sienten los empleados, cómo se siente la persona. Pero la visión que se siente en el municipio es que aparentemente tiene una coalición bien fortalecida dentro de lo que es el ayuntamiento del municipio de Río San Juan. Entonces, ¿no tiene aspiraciones? No, no, por el momento no tenemos aspiraciones, solamente buscamos el desarrollo de Río San Juan con una coalición de partidos con un solo interés que es desarrollar el municipio de Río San Juan. ¿Usted pertenece a algún partido? ¿Está ligado a la política? ¿Se ha mantenido o está aislado de los asuntos? Todo el mundo que me ha conocido mi trayectoria política, yo siempre he sido seguidor del presidente Leónel Fernández, el vicepresidente de Leónel Fernández, pero ahora mismo estoy colaborando con un amigo, tratando de ayudarle a formar lo que es un partido nuevo, que se llama El Camino Nuevo, que es Glennie Morrison, un muchacho de 42 años. Él tiene sus aspiraciones a formar lo que es un partido político y nosotros le estamos colaborando a la formación del partido. Después de que se puede llegar a formar lo que es ese partido, ya es, ahí nosotros nos desligamos de esa parte porque el compromiso de nosotros es ayudarle a formar lo que es El Camino Nuevo. Entonces, en ese Camino Nuevo, ¿usted va a dejar, ya cuando quede formado ese Camino Nuevo, ¿usted va a continuar con El León o cómo las cosas? Debemos de analizar esa situación. Como te dije, yo siempre he sido seguidor del presidente Leónel Fernández, pero si las condiciones se dan, estaremos ahí o si no, estaremos en lo que es El Camino Nuevo. Pero la política es muy variante, la política es momentánea, entonces debemos de analizar lo que es el proceso político para dejar el mejor, dar el mejor paso en beneficio del municipio de Río San Juan. No particular, sino en beneficio del municipio de Río San Juan. ¿Y ha llevado usted la bandera a la oficina suya, al liceo? No, no. ¿Ha llevado usted el partido a conquistar o cómo se maneja usted en la parte política? Allá le damos la apertura a todos los partidos que vayan a aportar a la educación, pero no buscar votos, sino aportar y llevar propuestas para mejorar lo que es la educación. Allá no hay bandería política, allá del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, y allá todos somos una familia, que es la familia Antocha del Futuro. Y siguiendo, hablando de la educación del pueblo, ya en la parte final, Clemencia Fernández y usted, usted como director del liceo y ella como directora del distrito, ¿no tienen impases o haya armonía, se está trabajando mancomunado? Bueno, déjame decirte Rubén que con la maestra Clemencia, particularmente Emanuel, tiene una armonía que particularmente yo no esperaba tener esa armonía con ella. Nosotros todos lo consultamos, el 95% de los casos, hay que dejar un 5% debajo de la manga para cualquier inconveniente, pero el 95% Clemencia y yo estamos trabajando la par. No solamente en beneficio de la mano, nosotros trabajamos en beneficio de la educación de Río San Juan. Y por ende, lo que a mí me compete es el liceo Antocha del Futuro. Clemencia hasta el momento, como directora del distrito, gestora del distrito, me ha colaborado en todo lo que el liceo Antocha del Futuro necesita para llegar a ser un centro educativo de excelencia, no solamente de la provincia, no solamente de Río San Juan, sino del país. Ella está dando los pasos y está colaborando con nosotros para convertir el liceo Antocha del Futuro en un centro de excelencia a nivel nacional. Bueno, ahí estamos, ya escuchamos la participación de Manuel Medina, director del liceo Antocha del Futuro de esta ciudad de Río San Juan. Vamos a reiterar las nuevas medidas que tiene establecido la dirección de esta institución educativa en Río San Juan, conjuntamente con el equipo de gestión. Bien, Rubén, mira. Los estudiantes deben de llegar antes de las ocho de la mañana para dar fiel cumplimiento a lo que es el acto cívico. A partir de las ocho de la mañana no se le estará negando la entrada al centro educativo, no se le nega la entrada al centro educativo. Solamente queremos que los padres que vayan a enviar un niño después de las ocho de la mañana se comuniquen en el centro educativo y presenten cualquier inconveniente que tenga su hijo o usted tenga en su casa para poder dar la entrada. Lo que queremos evitar con eso es que cualquier situación fuera en el trayecto, casa, liceo, se pueda dar. Los estudiantes de la zona rural no tienen ningún tipo de inconveniente porque se han elaborado unos pases específicos con nombre y apellido de la comunidad donde vienen para que puedan ingresar al centro educativo. Reitero, no le negamos la entrada al centro educativo. Solamente queremos establecer orden, confianza y responsabilidad, tanto de los maestros, equipo de gestión, administrativo, padres y estudiantes, porque es la única forma que en el municipio de San Juan podemos lograr lo que queremos, que es su desarrollo en su plena expansión. Así es. Bueno, Emanuel, estamos agradecidos de que haya compartido con nosotros esta noche directo al pueblo. Gracias. Las puertas están abiertas aquí en nombre de todo el equipo, Arismendi La Paz, William Jiménez, nuestro amigo Monchi, ahora John, también nuestro amigo Brenny, Alberto Alonso. Todo el equipo que abre las puertas para que le diga al pueblo cómo está funcionando el sistema educativo del Liceo Antorcha del Futuro de Río San Juan. Igual allá Rubén, en nombre del Liceo Antorcha del Futuro, la familia Antorcha del Futuro, las puertas están abiertas para cualquier información y cualquier inquietud que el municipio de Río San Juan quiera saber a través de tu programa Directo al Pueblo, estamos abiertos para dar las respuestas. Y cuando no se puede en el Liceo, estamos con el compromiso de venir a tu programa y responder cualquier inquietud que tenga el municipio de Río San Juan con relación a la educación del Liceo Antorcha del Futuro. Así es. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes podamos dar la oportunidad de asistir a su programa Directo al Pueblo. Y por supuesto, agradecer a todos los amigos televidentes que han permanecido con nosotros en este espacio Directo al Pueblo. Gracias, Señor, como siempre, por darnos la oportunidad de llegar a los hogares dominicanos, a los hogares dominicanos, a la gente, a la diáspora que está en sintonía siempre con nosotros. Gracias, Señor. Te repito, porque tú nos da la vida y con la oración, el poder de Dios, seguir hacia adelante. Bendiciones para todos. Y como siempre, vamos a hacer ese sí bueno con Emanuel a la cuenta de tres. ¿Estás dispuesto? Claro, claro. Uno, dos y tres. ¡Ese sí bueno! Los conceptos emitidos en este programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores y o conductores y no representan necesariamente el punto de vista de Costa Verde TV.